Bienvenidos a esta proyección sana, bienvenidos a Lifer TV, bienvenidos a este material profundo y sano para tu subconsciente material, audiovisual, sano y puro Para tu conciencia, tu crecimiento, tu progreso en esta vida Es un placer compartir información con ustedes Y quiero acá mismo compartir un pensamiento muy intuitivo que recién tuve y es tan simple porque la verdad es siempre simple Verdad es simple, si no podes explicarlo simplemente es porque estás pensando demasiado y no estás hablando desde tu corazón Así que mis amigos, quiero decir que quiero hacerlos pensar acá con esto ¿Por qué no vemos gente de alta vibra? ¿Por qué la mayoría de la gente que vemos en la calle y en todos lados Tienen un aspecto tan común Y no es para ser, es para mirarlo con un ojo objetivo No malinterpreten acá mis amigos No es para juzgar ni nada, es para ver la realidad tal cual como es Así que sí, vemos gente, la gente de baja vibra vemos en todos lados En todos lados, porque en todos lados está Babilonia Vemos gente que no es atractiva y que no llama la atención Es todo muy mediocre Lamentablemente Pero así es Hay que aceptarlo y verlo Desde la perspectiva para un buen crecimiento Para tomarlas Tomar todo lo que vemos Tomar el sufrimiento Y aplicarlo En nuestras vidas De forma inteligente Así podemos Hacer Algo diferente a lo que están haciendo estos reflejos Que nos están mostrando Lo que no hay que hacer Porque Da resultados mediocres Así que mis amigos Esto quiero decir que No vemos gente de alta vibra ¿Por qué? Porque están en un entorno de baja vibra Están comiendo cosas de baja vibra Están comiendo muerte No están comiendo vida, luz, ni electricidad Que necesita tu cuerpo eléctrico Electromagnético Tu cuerpo Basado en agua Que necesita estar flexible Hidratado para que electricidad fluya Y para que todo esté conectado Y para que conectemos Con el éter Con la existencia Con el espíritu Con todo Esta Con el 99% de la vida que no vemos Que es toda energía Ondas Ondas Frecuencia Vibración Estamos aquí Aquí en este plano Pero No estamos respetando Y no nos estamos dando cuenta De que Todo Lo físico Es espiritual Y todo Se manifiesta en la mente En la conciencia En 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 el espacio Sí Primero Primero estuvo la conciencia De la mente Del pensamiento Después estuvo la manifestación Después estuvo lo físico Así que sí Esto Nada más La mayoría de la gente De baja vibra Es de baja vibra No todo es la comida Ni todo es El entorno Pero es al 90% Porque la mentalidad de uno Y las creencias de uno Puede Aportar una vibración Más alta en uno Pero el 90% Mis amigos Nos afecta tanto El entorno En el cual estamos Nos afecta tanto Lo que comemos Inmensamente Nos afecta Sacamos toda la información De las comidas Nos construimos En las comidas Y si Si uno quiere Detoxificarse De todo lo que comió Durante toda su vida Uno se va a volver Nada Uno se va a volver Flaco Uno se va a volver Uno se va a volver Nada para después Sobre todo Uno se tiene que Desconstruir El cuerpo Es una esponja Que absorbe Y se construye Y se construye Todo lo que le damos Cuando empezamos A introducir vida Cuando empezamos A introducir Nuestro alimento Específico Diseñado para Nuestro ser Para el ser humano Empezamos A introducir luz Electricidad Y todas estas cosas Y todas estas cosas Y todas estas cosas Divinas Puras Nuestro cuerpo Incrementa Energéticamente Inmensamente Y con toda esta energía Empieza a detoxificar Empieza a usar toda esta energía En liberarse En deconstruirse La esponja Se aprieta Todas las células Se contraen Y Es tan profundo Nuestro cuerpo Nuestro sistema linfático Es mucho más Grandioso Y es gigante Es mucho más Que la sangre El sistema linfático Es el baño La sangre Es lo que le da Nutrientes A las células Las células Como todo ser Organismo Que funciona Todo lo que funciona Absorbe Come Y elimina Desde Desde una fábrica Desde una persona Desde lo orgánico Desde lo artificial Desde lo técnico Todo Desde lo mecánico Todo Todo Absorbe Todo Come Todo Se nutre Todo se Todo se alimenta Y después Desecha El sistema linfático Es nuestro baño Las células Por trabajar Tienen que Que por emitir energía Tienen Hay Gastos Metabólicos Así es Que eliminamos En el sistema Linfático Este sistema Linfático Luego Se Debe Estar filtrando Por los riñones Pero Por obstruirnos Tanto De así es Por comer Cosas Extrañas Que nuestro cuerpo No reconoce Todo está así Se acumula En el cuerpo Todo se va Acumulando Y el baño Se va Tapando Entonces Obstrucciones Mis amigos Con densidad Estancación Enfermedad Disease Des Ease Falta de Falta de flujo Entonces Entonces Es así Tenemos tanta obstrucción El sistema Linfático Se va Condensando Se va Haciendo Más Pesado Se vuelve Muy Muy Pesado Estamos Consumiendo Demasiada Grasa Y Todas Estas Cosas Artificiales Nos Hacen Muy Mal Y El Otro Día Estaba Dando De Comer Unos Pedacitos De Huesos Y Tienen Un Poco De Grasa Me Dieron Huesos Y Un Poco De Carne De Un Asado En Una Escuela Que Fui A Bueno Y La Grasa Un Hueso Se cayó Al Piso Y El Piso Quedó Drenado Chupó Toda Esa Grasa Y Es Tan Espeso Y No Sale Nunca Y Estamos Introduciendo Nuestro Eso Nuestro Cuerpo Cuando Necesitamos Cosas Tan Livianas Eléctricas El Cuerpo Se Obstruye Se Vuelve Todo Más Lento La Sangre Se Condensa No Fluye Nos Volvemos A Cicos Nos Deshidratamos Nos Arrugamos Estamos Viviendo En Un Infierno Babilonia Nos Tira Esto Un Ambiente A Cico La Frecuencia De Los Ruidos La Frecuencia De Lo Que Vemos Todo Apagado Todo Cuadrado Nada Fluye No Es Orgánico Los Chemtrails La La Energía De Todas Las Personas Alrededor Nuestro Estrés Todo Estos Acidificaciones Todo Así Es Nos Provoca Así Es Nuestro Cuerpo Necesita Estar Calmo Y En Paz En La Naturaleza Debemos Estar Conectado Con Nuestra Naturaleza Así Que Mis Amigos Si Desean Pasear El Camino De La Vida Si Quieren Volver A Sentirse Vivos Despiertos Conectados Con Esta Vida Mística Si Quieren Liberarse Si Quieren Cortar Las Cadenas De Su Propia Mente Tienen Que Dejar Todo Atrás Tienen Que Dejar Todo Para Hacer Todo Tienen Que Dejar Todo Lo Viejo Para Hacer Todo Lo Nuevo Aprendamos El Sufrimiento Aprendamos De Lo Que Debemos Aprendamos Y Actuemos De Lo Que De Los Errores De Lo Demás Del Sufrimiento De Lo Que Nos Causa Dolor Si Tomamos Alcohol Y Al Día Siguiente Estamos En Una En Yo Recuerdo Esa Sensación De Estar Tomando Alcohol Como Me Quemaba Dentro Como Quemaba Todo Dentro De Mi Cuerpo Y Al Día Siguiente Mi Cuerpo Estaba Pidiendo A Gritos Por Favor Mi Amigo Que Estás Haciendo Estás Estás Viviendo En Un Infierno Estás Quemando So Babylon Is Hell Life Is Hell El Infierno Es Aquí Mismo Pero El Cielo También Es Aquí Mismo Estoy Viendo Cambios Inmensos En Mi Vida Y Mis Amigos No Se Han Una Idea De Los Vivos Que Pueden Sentir De Los Conectados Que Pueden Sentir No Hay Que Seguir Con Esto De La Preocupación No Hay Que Seguir Con Esto Del Miedo De Preocuparse Por El Futuro Así Así No Funciona La Vida Mis Amigos Así No Funciona Esta Vida Esta Vida Mística Es Mucho Más Amoroso De Lo Que Creen Es El Universo Estás En Un Lugar Perfecto El Universo Te Está Brindando Con Todo Lo Que Necesitas Pero Tenés Que Estar Alerto Y Consciente De Lo Que Está Pasando Mis Amigos Este Es Un Video Este Es Un Video Para Ustedes Porque Son Mis Reflegos Y Yo Estoy Brindando Amor Hacia Ustedes Porque Sé Que Ustedes Son Parte De Mí Y Todos Estamos Aquí En Esto Juntos Eso Es Todo Por Ahora Voy A Siguiendo Más Vídeos Estoy Dedicando Más Mi Tiempo En Esto Me Siento Más Inspirado Que Nunca Y Grandes Cosas Están Sucediendo Mis Amigos Estoy Encendido Enciend Enciéndanse Con Mi Con Mi Energía Con Esta Frecuencia Que Estoy Brindando Enciéndanse Tómenlo Incorpórenlo No Se Dejen Influenciar Por Sus Amigos Dejen Todo Atrás Toda Esta Negatividad Dejenlo Atrás Pueden Estar Escuchando Esto Y Diciendo Si Si Tenés Mucha Razón Pero Después Estás Con Tus Amigos Están Fumando Están Tomando Están Haciendo Están Viviendo Inconscientemente Y Es Muy Fácil Caer En Eso Nuevamente Así Que Tienes Que Cortar Con Todo Eso Dejá Todo Lo Viejo Y Todo Lo Nuevo A Entrar Es Increíble Increíble Mis Amigos Paz Hasta La Próxima Salud